¡Ey tú! ¿Cansado de que ella no te quiera por no traer robots y se vaya con alguien millonario? ¿Cansado de ir a prisión por intentar robar robots al banco de robots para sorprender a tu amada? ¿Y estás cansado de esto? Suscríbete, dale like al video, dale a la campanita y cliquea en donde dice toda f...